Buenos días, chicos. Vamos a trabajar la clase del día de hoy, que es Aprendamos a Dividir. Miren, esto lo vamos a trabajar, que está en el libro de actividades, ¿sí? Vamos a resolver las divisiones. Esto ya lo hemos hecho en la página Zoom, ¿cierto? Lo hemos trabajado 492 entre 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar en las centenas, a ver, el número 4. En la centena tiene 4 y a mí me dan justo el 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a buscar un número multiplicado por 4 que me dé 4. Porque la centena me da ese número, ¿cierto? Entonces digo, 1 por 4, 4. Coloco el 4 y hago una resta. 4 le quito 4, 0. Pongo un guión, una rayita, porque ya no hay nada que restar. Ahora bajo el número 9. Y ahora busco un número que está en la decena, ¿cierto? Y ahora busco un número multiplicado por 4 que me dé 9. No existe un número multiplicado por 4 que me dé 9. Pero sí existe un número que multiplicado por 4 se acerca al 9. Es el número 2. 2 por 4, 8. Y ahora resto. 9 menos 8, 1. Muy bien. Ahora tengo el 1 y bajo el 2 que estaba en la unidad. Ahora se llama 12. ¿Qué número multiplicado a 4 me da 12? El número 3. 3 por 4, 12. Y hago la resta, me va a salir 0. Como en el residuo no hay nada, está el 0, a esto se le llama división exacta. Si en el residuo me quedan algún elemento, a ese le voy a llamar división inexacta. Ahora me voy a la siguiente división. Me dan 207 entre 9. No puedo dividir 207 entre 9. ¿Qué número multiplicado a 9 me da 207? Uy, no. Sería una tabla muy grande, ¿cierto? A ver, me fijo en la centena. En la centena del 207 es el 2. Y tengo que buscar un número que he dividido, que he multiplicado a 9 me da 2. No, muy chiquito. Entonces, cojo dos números. Voy a coger el 20, ¿sí? ¿Qué número multiplicado a 9 me da 20? O se acerca al 20. A ver, voy a comenzar a jugar. 9 por 1, 9. No puede ser, muy chiquito. 9 por 2, 18. Mmm, podría ser. Y 9 por 3, 27. Muy grande, no. Entonces, el 2. 2 por 9, 18. 8, coloco el 18 y hago la resta. En la resta me va a quedar el número 2, bajo el 7. Y ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado a 9 me da 27? Si 2 por 9 es 18, sigo multiplicando, 3 por 9, 27. Hago la resta, 27 menos 27, nada, 0. Entonces, esta también es una división exacta. Y así vas a continuar con estos ejercicios. Mira, tienes bastante trabajo. Ya lo hemos trabajado en la página Zoom. Ya está todo trabajado. Todos hemos visto. Y ahora vamos a hacer los problemas. Resuelvo los problemas. Tengo 90 monedas de 5. ¿Cuántas monedas tengo? Entonces voy a hacer una división. Voy a dividir 90 entre 5. Coloco el 90 y hago la aplicación. ¿Qué número multiplicado a 5 me da 9? Ninguno. Pero el número que se acerca es el 5. Y digo, 1 por 5, 5. 9 menos 5, 4. Y ahora bajo el 0. Se llama 40. ¿Qué número multiplicado a 5 me da 40? El 8. 8 por 5, 40. Muy bien. Lo que te salió lo colocas en la respuesta. Ángel tiene que colocar 536 botones. En bolsas que contengan 8 botones cada una. ¿Cuántas bolsas necesita? Entonces pongo 536 botones. Pongo el 536. Me entre... ¿Cuánto? Entre 8. ¿Cierto? Claro que sí. Y digo, ¿qué número multiplicado a 8 me da 53? Ninguno. 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 No hay. Pero, ¿qué número multiplicado a 8 entonces se acerca? A ver. 8 por 5, 40. 8 por 8, 44. 8 por 7, 56. Uh, oh. Tiene que ser el 6, ¿cierto? 6 por 8, 48. Coloco el 48 abajo del 53 y hago mi resta. 8 para llegar a 13, 5. Muy bien. Como 5 menos 5 se convirtió en 4 porque le prestó 4 menos 4, nada. Se pone guión. Entonces ahora bajo el 6. Se llama 56. ¿Qué número multiplicado a 8 me da 56? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos dicho. El 7. 7 por 8, 56. Muy bien. Entonces el resultado es 67. Vale, si ustedes ya lo habían realizado, los felicito. Un álbum de animales tiene 6 cromos en cada página. Acuérdate que cromos son las figuritas, ¿sí? Si el álbum lleno tiene 192 cromos, o sea, 192 figuritas, ¿cuántas páginas tiene el álbum? Eso es lo que tienes que averiguar. Entonces vas a hacer una división de 192 entre 6. El 1 es muy pequeño, así que no, tienes que coger dos números. Va a ser 19. ¿Qué número multiplicado a 6 se acerca al 19? A ver. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Tiene que ser el 3 porque el 4 es muy grande. Entonces pongo 3 por 6, 18. 9 menos 8, 1. Y bajo el 2. Ahora busco un número que he multiplicado a 6. Me dé 12. Facilito, ¿cuál es? El 2. 2 por 6, 12. Entonces la pregunta dice, ¿cuántas páginas tiene el álbum? Tú vas a colocar en respuesta, el álbum tiene 12 páginas. En un huerto hay 315 naranjos de 7 filas. Si en cada fila hay igual número de naranjos, ¿cuántos naranjos hay en cada fila? Vas a hacer tu división 315 entre 7. Y ya sabemos que el 3 es muy pequeño, así que cojo un número. Y se va a llamar ahora 31. ¿Qué número multiplicado a 7 se acerca al 31? A ver, juguemos. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. Muy grande. Tiene que ser el 4, ¿cierto? 4 por 7, 28. ¿Qué número? A ver, 31 menos 28. 3, muy bien. Y bajo el 5. Ahora se llama 35. ¿Qué número multiplicado al 7 me daba 35, te acuerdas? El 5. Muy bien. 5 por 7, 35. No me queda nada en el residuo. Es una división exacta o inexacta. Exacta. Muy bien. Y así vas a seguir, vas a seguir haciendo tus problemas. Aquí nos dice completa. 17 naranjas repartidas entre 5 niños. A cada uno le corresponde cuántas naranjas y cuántas naranjas sobran. Eso es lo que no sabemos. Entonces tienes que hacer tu división y hacer 17 entre 5. ¿Qué número multiplicado al 5 se acerca al 17? El 3, ¿cierto? Porque 3 por 5 es 15. ¿Y cuánto es 17 menos 15? 2. Muy bien. Entonces, a cada uno le corresponde 3 naranjas y sobran 2 naranjas. ¿Ok? Así vas a trabajar. B. 23 naranjas repartidas entre 4 niños. ¿Cuántas naranjas les corresponde a cada niño? ¿Y cuántas naranjas sobran? No sabemos. Así que hacemos la división. 23 entre 4. ¿Qué número multiplicado por el 4 me da 23? A ver, vamos rápido. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. No puede ser el 6, tiene que ser el 5. 5 por 4, 20. A 23 le quito 20, me va a sobrar 3. Entonces, a cada uno le corresponde 5 naranjas y sobran 3 naranjas. De esta manera, haces la C y haces la D. En esta operación vas a dividir, así como te enseñé a dividir en zoom, ¿sí? Vas a dividir 60 entre 8. Vas a buscar un número multiplicado a 8 que te dé 60. No existe, pero sí un número que se acerca, va a ser el 7. 7 por 8, 56. Y va a sobrar 4 en el residuo. Esta vez, como está sobrando en el residuo, se va a llamar división inexacta. Cada vez que en el residuo te sobra un número, lo vamos a llamar división inexacta, ¿sí? Aquí te piden encerrar cuáles son las divisiones inexactas. Ya te había dicho, las divisiones inexactas son aquellas que tienen un elemento en el residuo. 5 por 4, 20. No me sobró nada. Esta no es inexacta. Esta es exacta. No la debes de encerrar. 3 por 5, 15. A 17 le quito 15. Me sobró 2. Ah, tengo 2 en el residuo. Esta la debo de encerrar porque esta es una división inexacta. 5 por 5, 25. 25 menos 25, 0. Esta es una operación exacta. No la encierro. 4 por 7, 28. Si a 28 le quito 32, me sobra 4. Ah, me sobró 4 en el residuo. Quiere decir que esto lo voy a encerrar porque es inexacta. Ahora te piden que dividas y que coloques abajo si es exacta o si es inexacta. Voy a hacer la A, ¿sí? Voy a buscar un número que multiplicado a 5 se acerque al 27. Facilito, el 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 es 25. 27 le quito 5, me va a sobrar 2. Entonces, abajo voy a poner inexacta, ¿correcto? Porque es una división inexacta. Y así vas haciendo las demás. Igual acá. Acá te pide que compruebes. ¿Qué vas a hacer para comprobar? Vas a multiplicar. Mira, escúchame. 3 por 5, 15. A 17 le quito 15, me queda 2. ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué voy a hacer? A, voy a multiplicar 5 por 3. Y luego lo voy a sumar con el residuo. 5 por 3 te va a dar 15. ¿Cuánto es el residuo? 2. 15 más 2, 17. Entonces, está comprobado. De esta manera vas a trabajar estas dos, estas ocasiones. Y vas a hacer tus operaciones, chicos. Gracias. Espero que lo resuelvan. Esta clase, repito, ha estado grabada en Zoom. La hemos trabajado. La estoy enviando para que no pierdan esta clase, ¿sí? Suerdo.